Mira, cuando no la puso la patente, pero la tiene acá. Ahí está la patente, si ahí la vi. La tiene acá, la tiene ahí. Eso no se puede hacer, pues esto no se puede hacer. A ver, Nicole, estás al teléfono, cuéntanos un poquito qué información tienes tú. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Juli? Bien, bien, ¿cómo estás? Estás aquí con Monserrat y con Roberto. Hola, ¿cómo estás, Juli? Buenos días. Les voy a contar, bueno, el auto que están viendo ahí en pantalla, el auto es efectivamente de Pailita. El auto lo llevaron a arreglar, si ven que hay un problema en el parachoque al costado, por eso no está la patente, la patente atrás apuesta y la patente iba en el interior, ahí como se ve, como está, tal cual. No hubo, no se escondió la patente ni nada y por eso los carabineros en el control de identidad y todo lo que hacen estaba todo correcto, pero cometieron el error de no colocar la patente inmediato porque había que llevarlo al taller. Aquí no hay ningún, no hay un delito, ni que él se anda arrancando, ni que la patente la... Pero está detenido, Nicol, ¿qué pasó? ¿Por qué está detenido? Pero está detenido ahora, ¿por qué está detenido? ¿Qué pasó? Sí, obviamente que lo detienen porque tienen una discusión con Carabin, pero yo no estaba presente en el momento. Es lo que el equipo que está acompañando en este momento a Pailita en la comisaría tuvieron un altercado. No ha pasado en muchas ocasiones, y tengo que decirlo, cada vez que no ha parado Carabineros, se han burlado Carabineros de Pailita. Le han dicho... Se han aprovechado... No estoy diciendo que todos los Carabineros sean así, pero sí no ha pasado con Pailita que se han aprovechado un poco de su... No sé si de qué es famoso o de qué es chico, piensa que tienen 23 años, vienen llegando y ellos le hablan, le hablan golpeado, hablan a veces con insultos, y un cabro de 23 años, obviamente que no va a aguantar eso y no se van a controlar como nosotros. ¿Y tú crees, Nicole, a ver, tú crees que... A ver, ¿esto pasa en ese contexto? Totalmente. ¿Tú crees? Pero es lo que tú especulas de que probablemente... No, 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 yo hablé con el equipo que iba con él en el auto, hablé. Ah, ¿iba más gente en el auto? No, iba solamente su personal manager y Pailita, son dos. ¿Y este personal manager es el que está detenido junto a Pailita? Sí, son ambos. La información que da Bio Bio es que él, este personal manager, es el que habría dado un empujón a Carabinero. Eso no podría decirlo porque yo no estaba presente, vamos a esperar a que ellos den su declaración, pero como te cuento, el tema de circular sin patente, efectivamente fue el punto de discusión de esta detención y fue lo que les molestó a los chicos y se creó este alcercado, que vamos a tener más detalles cuando hagan su declaración ahora ante Carabineros. ¿Pailita iba con Juan Pablo, Nicole? ¿Cómo? ¿Pailita iba con Juan Pablo? No. Lo que tú dices, Nicole, es que aquí habría habido, porque tú dices como un antecedente, que a Pailita lo han insultado en controles anteriores con Carabineros, pero específicamente... Ella viaja con Pailita. Sí, específicamente en esta situación, la persona que andaba con él te dijo que ocurrió esto, que había recibido maltrato o insulto por parte de Carabineros. O sea, lo que yo hablé con los chicos del equipo, sí. Y claramente la forma de hablar tanto de Carabineros como el equipo de Pailita que estaba en este momento no fue la mejor. Hubo una discusión, aumentaron los gritos o la discusión y terminaron en el control de detención. Pero solamente por la patente, cuénteme. Nicole, tú decías que iban a llevar o venían del taller porque... No, no, el auto estuvo en el taller por el parachoque y tenían que colocarle esa patente. Por eso la llevaban adelante, porque los chicos no tienen nada que esconder. Pero obviamente que esto es una infracción para Carabineros. Ellos venían de presentar, ¿Pailita se había presentado anoche? Porque esto fue en Bellavista, ¿no? Sí, pero Pailita no iba con trago, Pailita no habían robado nada, no venían de ningún lugar. Ellos venían hacia su domicilio. Ya, y venían a eso de la información preliminar que tenemos, que esto fue entre 4 y 5 de la mañana. ¿Es la misma información que tú tienes, Nicole? Sí, venían la madrugada. Los chicos son súper... Siempre tienen show hasta muy tarde o van a estudio a grabar hasta muy tarde. Es normal que ellos lleguen a esos horarios. Por estudio, por grabar o por show que tienen. Ya, y él estaba, la información era que estaba en un recital o en una tocata de otra persona. Sí, sí. Ya, ¿hace cuánto que Pailita andaba sin patente? No tengo esa información de cuánto está sin patente. Bueno, está la patente adelante, no es que sin patente, no está puesta al lugar. Pero sin patente delantera. Y no sé si él, tú, estaban conscientes que eso es una infracción, ¿o no? No, yo creo que no. Yo anduve tres meses en el jeep con la patente delantera porque la había llevado al taller. No tenía ni idea de que era una infracción. No ocuparla adelante, pero la llevaba en el parabrita. Pero en el taller a uno siempre le ponen la patente. Si es que choca y todo, te entregan... ¿Por qué es tan complicado instalar la patente? Yo creo que es un tema de que tiene que llevar el auto, de que la tienen que instalar. Yo me demoré dos meses en llevar el auto para instalar a Néstor. No es algo que uno quiera andar sin patente. Sí, pero mira, si uno... En este caso se ve que hay un choque ahí. Estamos enfocando precisamente. Cuando en caso de accidente, yo le decía acá a Monse, en caso de accidente o como este es caso, si uno no va a llevar la patente puesta, tiene que ir a carabineros y decir, tengo un accidente adelante, no puedo poner la patente, la voy a traer acá, excúseme hasta que la ponga. Y carabinero excusa y anda con... Lo para carabineros y uno muestra esa excusa. Lo mismo si te la roban, que está muy de moda, que te roban patente. Sí, hay un tema también de no buena prolijidad en tener que ir a hacer el trámite. Yo creo que ni él lo sabe, ni yo tenía ni idea. Hoy día lo que tú estáis contando, tenía que ir a carabineros para hablar por... Claro, cuando no está la placa patente en su posición, ¿no? O porque te la roban por un accidente, o aquí como este choque seguramente votó la patente, que le ha pasado a varias personas. Por eso es más lejos en ese tema, digamos, de los accidentes, igual que se cae la patente, no es cómo ponerla después. Hay que ir igual a carabineros a decir, tuve un accidente y todo esto, porque si no... Y ahí te evita el problema, porque tú sacas los documentos, te dices la patente y ahí muestra... Y está el articulado, está todo ahí el número de la denuncia. Pero, ¿qué pasó al final con...? ¿Qué antes sientes que es lo que pasó hoy día? Porque el atracado se pone porque quieren llevarse el auto a los corrales. Esa información no la tengo completa, por eso te digo, espero que los chicos hagan la denuncia, que se hable adentro. Y lo único que quiero contarles es que el tema de la patente que circulaba sin patente, es lo que yo sé. Claro, si el tema de la sin patente es lo que inicia... Si solamente fuera eso... Es que al final es por eso que... Claro, si solamente fuera eso, el auto efectivamente es confiscado para llevar a los corrales municipales, pero si es que acá Pailita y su acompañante están detenidos por eventual maltrato a obra de carabineros, si ese es el tema que es más complejo, Nicole. Porque obviamente hay que andar sin patente es una infracción, nosotros lo vemos aquí todos los días en las fiscalizaciones, y ante esa infracción lo que se hace es requisar el auto y llevarlo a corrales municipales. Pero el tema es que aquí ellos se habrían quizás negado y esto habría producido el altercado con carabineros y por eso están detenidos. Claro, obviamente yo creo que cualquier persona se va a negar si siente que es su auto, que no cometió ningún delito. Como les digo, yo creo que él tampoco sabe que es el tema de la patente, hay que ir a carabineros a avisar, se ven argentinos atacados, no estuvo en el momento, prefiero esperar la declaración tanto de ellos como de carabineros. Sí o sí hay que esperar eso y les iré contando, pero Pailita no hizo nada malo, no iba con el auto robado, que me importa que eso sí lo digan, porque se mancha la imagen lamentablemente de él. No sé si el auto es de él, el auto es de él, está su nombre, este es un auto A5, este es un Audi A5, que es del año 2015 este auto, no es un auto 20-23 para que no tenga las patentes, digamos, es un auto 2015, tiene esos dos patentes, sufrió un accidente y en la punta cayó la patente. Y ahí es que, lo que pasa es que en este tipo de casos, de situaciones como está ahora la fiscalización, hay que ir súper ahí atentos con la ley. Hay que, te pasa cualquier cosa y hay que ir a carabineros, hay que decir, se me cayó la patente, me chocaron, se cayó la patente o me robaron la patente, todo. En este caso, claro, tú dices que hay que hacer la salvedad, que no es que no anduviera con las patentes, o sea, no estaba puesta en el lugar por el accidente, pero tenía las dos patentes en el auto, digamos. Sí, todos sus papeles al día, entregó todo. ¿Nicol? ¿Cuándo? Cuéntelo. Sí, es primera vez que se ve envuelto en algo así, detenido por carabineros. Sí, totalmente. Bailita no es un niño que ande metido en problemas, un niño súper de casa, le encanta jugar play con su amigo en su casa, con su familia, solamente, como te digo, cuando sale tarde es porque está en el estudio o viene de show tarde, él puede manejarse en el estilo porque él no toma trago. Entonces, es triste que pasen estas cosas y esperar a que lo quédica en el juicio. ¿Has podido hablar con él hoy? No. Nicole, es que veíamos un video de hace cinco semanas atrás donde está el auto, el mismo auto sin patente. Sí, lo más probable, siento que hace tiempo, pero piensa que Bailita ha estado de gira, ha viajado, ha tenido video y no ha llevado el auto al taller, él mismo. Se han dejado en llevarlo. Tampoco se lo saque todos los días. Como te digo, como anda con la patente adelante, lo tiene que ingresar después al taller, no le apura, yo creo que él no vio la ausencia de que tenía que poner la patente adelante. O sea, en cinco semanas, dos semanas, un día, podría haberle pasado esto. Un día sin patente le podría haber pasado. Claro, por eso hay que hacer ese trámite al tiro. Sí. Para no llevarlo al taller al tiro, hay que hacer el trámite al tiro de que se hizo el accidente y todo eso. Claro. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. Gracias por los antecedentes. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Tomás, cuéntanos, ha llegado alguien a este lado.